Buenos días. ¿Esto va a desestabilizar la legislatura? No, esto va de un presidente de la Generalitat que ha sido incapaz de sacar adelante unos presupuestos con los que contábamos además con una mayoría de izquierdas. El Partido Socialista se equivocó al poner una línea roja, que es un casino, el más grande de Europa, que pone en duda en este caso qué modelo de país queremos para Cataluña. Así que ahora mismo hay elecciones, nosotras estamos preparadas y estamos seguras que vamos a sacar un buen resultado. ¿No creen que los comunes y Sumar podían haber hecho algo más para evitar esto? Nosotros hemos hecho absolutamente todo y hemos estado en la mesa de negociación literalmente hasta el último minuto. Si el Partido Socialista puso una línea roja que Esquerra no supo decirle que no, es la responsabilidad del presidente de la Generalitat.